En este vídeo vamos a hacer otro ejercicio de IFELF en lo cual nos dice hacer un algoritmo que me diga si el número ingresado a través de una entrada de usuario es mayor a 100 si en caso el número no es mayor a 100 que nos muestre un mensaje diciéndonos el número es menor a 100 bueno lo primero lo primero que hacemos lo primero que hacemos acá es este poner un console punto grandlight y dentro de nuestro paréntesis vamos a poner ingrese un número después vamos a crear una variable de tipo entero el cual voy a llamar número y vamos a poner después un convert punto twin y dentro del paréntesis vamos a poner console punto red light para que cuando para que el usuario cuando ingrese el número el console punto red light lo almacene después se ha convertido con convert punto twin a un número entero y el número en este caso el nombre de nuestra variable lo almacene ahora lo que vamos a hacer es poner la sentencia y el ponemos ahora el ponemos ahora el ya ahora lo que vamos a hacer acá nos dice pues no si el si si el número ingresado a través de un entrada de usuario es mayor a 100 o sea si el número es mayor a 100 en este caso voy a ponerle en este caso voy a ponerle console punto voy a poner console punto green light y voy a poner no el número es mayor a 100 si en caso el número ingresado es mayor a 100 si no pues voy a poner acá en el voy a poner voy a poner este el número es menor a 100 si en caso si en caso la primera la en la condición del ipo no se cumple entraría en el y me pues evaluaría no en el console punto green light diciéndome eh el número es menor a 100 y y esto lo que haría es imprimirlo no imprimirlo ahora también tenemos que poner este acá este console console punto console punto green light para que no console punto red light para que al momento que ejecutemos debemos iniciar pues no no desaparezca el cuadro inmediatamente no ya vamos a iniciar y o ejecutar y nos pide no que ingresemos un número en este caso voy a ingresar un número mil mil no y como observamos pues nos dice el número es mayor a 100 debido a que pues debido a que hemos ingresado a través de una entrada de usuario un número mil el número mil y lo que hace pues es que en la sentencia if lo primero es que el número como es mayor a 100 lo que va a pasar es que la condición se va a cumplir y va a entrar no nos va a imprimir el número es mayor a 100 ahora que pasaría si el número si el número que vamos a ingresar pues es 50 no es 50 ahora notamos de que nos imprimido el número es menor a 100 que es lo que ha pasado bueno lo que ha pasado es que como la condición del no se ha cumplido debido a que 50 no es mayor a 100 lo que ha pasado ahora es que no ha entrado y se y ahora ha entrado en el en el cual lo que ha pasado es que ha imprimido eh el número es menor a 100 no debido a que la condición del if no se ha cumplido y directamente pasaría al elf ese sería el vídeo de hoy gracias gracias chau 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 chau